Hoy quisiera homenajearte, querido Coco Medina Estoy buscando la rima con gran estima y cariño Quiero que nazcan de mi alma para entregarte sobrino Vos fuiste un gran soñador como lo fuera tu padre Soñaste andar por los mares con rumbo a mucho destino Ser navegante tu sueño cumplir no fue tu destino Y aparte de tu gran sueño fuiste amante de los ríos Campamentero de alma, pescador empedalmido Compartimos tanta pesca que nunca lo eché al olvido Por eso que al dedicarte estos versos Que hoy escribo vaya como un homenaje a ese tiempo compartido Pescando en los barranqueles con vos, querido sobrino Y aparte de tu gran sueño fuiste amante de los ríos Campamentero de alma, pescador empedalmido Compartimos tanta pesca que nunca lo eché al olvido